Este plan, que es un plan de promoción de Asturias, del turismo asturiano, pues en este caso una de las actividades consistía en promocionar Asturias por medio de la gastronomía y más concretamente por medio de los cocineros, que son siete en Asturias, que tienen estrella Michelin. Bueno, exactamente Nacho Manzano tiene dos, o sea que son siete cocineros y ocho estrellas. Y en Madrid se hacía esta presentación de lo que va a ser durante este mes, hasta finales del mes, en distintos restaurantes asturianos en Madrid, que hay cuarenta y tantos, todos de buen renombre, pues en estos van a cocinar los martes, miércoles y jueves uno de estos cocineros de las estrellas Michelin. Y esta promoción, bueno, pues tuvo yo creo que bastante buena acogida, pues porque estaban ahí todos los medios especializados de la gastronomía española e internacional. Pienso que son maneras de promocionar Asturias y que esta es una manera, yo entiendo, acertada, de hacerlo porque la gastronomía en Asturias tiene, yo creo que un muy importante papel dentro de lo que es el acercamiento a Asturias. Exactamente parece ser que de cada diez, nueve, según los datos que hay estadísticos, nueve turistas visitantes encuentran importante el tema de la gastronomía en Asturias. No ya solo de la vanguardia esta de los, vamos a decir, figuras Michelin, los importantes, sino también en lo que es la media de la oferta gastronómica y de hostelería que se da aquí en Asturias. Es muy considerada y muy importante y en consecuencia, pues yo creo que la promoción en esta dirección es muy acertada.